A todos y a todas, querido Gerardo, sabés que me encanta venir a Santiago. Uno viene y todo el tiempo ve el hacer, ve que hay progreso, ve que hay avance, ve que hay orden, ve que hay administración. Así que realmente visitarte, visitar la provincia, visitar la norma, saber que Santiago y la banda van a transformar esto de la economía circular en una realidad, no es solamente el tratamiento de residuos, no es solamente lo que representa en términos de cuidado del medio ambiente, en términos de generación de empleo, sino también en términos de recuperación, para eso que de alguna manera recién cuando visitábamos el nodo tecnológico nos contaba uno de los emprendedores alrededor de lo que representa la economía circular. Y la verdad es que además visitar la banda, Roger, Pablo, querido, para mí es un gusto cada vez que vengo, siento un pedacito de corazón bandeño, en eso soy más parecido a Claudia que a vos. Así que realmente me encanta visitarlos y me encanta venir a un parque industrial y ver que hace algunos años cuando vinimos por primera vez, estaba instalándose la unión industrial, hoy hay 60 empresas, estamos llevando adelante una inversión que tiene que ver con conectividad, que tiene que ver con iluminación, que tiene que ver con infraestructura, pero que tiene que ver más que nada con la capacidad productiva que contaba recién el Vasco, esto de una economía que bien ordenada, que bien planificada, como se está dando el proceso de desarrollo de parques industriales en la provincia de Santiago del Estero, lo que genera es mayores niveles de productividad y mejores resultados para la economía de Santiago. Estamos además aprovechando que en el parque está el nodo e invirtiendo en un programa que se llama Argentina 4.0, que es de capacitación de programadores, que tiene además el objetivo de asistir, en este caso a la provincia y a los emprendedores en el desarrollo de startups. Recién visitamos una startup que hace algunos años era un sueño, que hace algunos meses era el desarrollo de un proyecto de emprendedores y que a partir del año que viene va a ser una planta de producción de bebidas acá en la provincia de Santiago del Estero con un proceso de industrialización, con generación de puestos de trabajo, trabajo formal. Y además en paralelo, de alguna manera lo que pretendemos con el financiamiento del programa de programadores, es que ese talento que nos mostraba quien desarrolló el proyecto de asistencia para contratar vehículos de transporte, se multiplique por miles, porque en el talento de los santiagueños, de los argentinos está gran parte del futuro de nuestra economía. Quiero además aprovechar esta visita, sentirme como en casa, sentirme acompañado por un gran gobernador que administra bien y que todo el tiempo me plantea que además del desafío de estabilizar la macroeconomía, tenemos el desafío de cuidar el bolsillo de nuestra gente, de pelear contra la inflación y de mejorar el ingreso en la Argentina, para contarles una noticia que no involucra solo a los santiagueños, que involucra a miles de trabajadores argentinos porque acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible, del impuesto a las ganancias, un trabajador que cobra hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuesto a las ganancias, pero además con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos para que no pase, que aquel que gana 3.30 paga impuesto a las ganancias, no paga impuesto a las ganancias y aquel que paga 3.31 paga impuesto a las ganancias. Para que ustedes se den una idea, estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos cuando hacen una hora extra, cuando cobran un viático, cuando trabajan un fin de semana y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto a las ganancias de los trabajadores, 380.000 trabajadores argentinos que en noviembre y diciembre no van a pagar el impuesto a las ganancias por esta decisión que acabamos de elevar y que tiene centralmente un objetivo, que es defender el ingreso. Nuestros dos objetivos centrales, tal como charlábamos con Gerardo cuando veníamos para acá, junto con la inversión pública, junto con la planificación y el orden en las cuentas, junto con una idea de desarrollo de país productivo, esto de los parques, el trabajo formal, tiene que ser el de recuperar el ingreso de nuestros trabajadores y ganar la batalla contra la inflación. No se hace mágicamente, no se hace con una medida, se hace con un trabajo planificado, lo venimos haciendo, venimos intentando que la macroeconomía se ordene para que nuestros trabajadores nos sientan bronca cuando van al supermercado y sienten que no les alcanza. Y en paralelo, tomando medidas como el bono que anunciamos ayer para los sectores más vulnerables, como la mejora del impuesto a las ganancias en el bolsillo de los trabajadores, como las mejoras en las paritarias, para que aquellos que trabajan y producen en la Argentina sientan que el esfuerzo vale la pena. Así que, Gerardo, un gusto visitarte, sé que también vamos a tener reunión con los gobernadores del norte, que vamos a tener un gran trabajo en conjunto, seguramente nos pondremos de acuerdo en casi todo, pero de alguna manera agradecerte porque venir a Santiago es sentirse en casa, da gusto visitarlos y sobre todo cuando al trabajo, a la producción, al cuidado del medio ambiente y a la tecnología y la economía del conocimiento como valores del futuro de la Argentina, los dejamos de tratar como palabras y lo transformamos en inversión del Estado para salir adelante. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor Gerardo Zamora.